¿Cómo se llama el vato, güey? Padre Ampache, güey. ¿La canción? Ya no vuelvo contigo. No, no. ¿Quién se siente ser feliz? Solamente cuando tomas. Voy a llenar este vacío, hoy que únicamente es mío, por eso es que me abandona. Es que siempre he sido así, lo que quiero lo consigo. Y a tu nombre alzo mi copa, porque dormirás con otros, pero soñarás conmigo. Te lo dije, corazón, quien se pasa de cabrón, siempre tiene su castigo. Dime con qué es que te expliqué, y qué formas que dios. Y sufrí que eres y yo ya no vuelvo contigo. La verdad a ti me arrepiento por haberte conocido. Vete, ¿por qué causas de la guerra? Dime cómo quieres que te explique. Y creo que en realidad tienes problemas. Y creo que en realidad tienes problemas. Y creo que en realidad tienes problemas. Y no quieres que te pague. Y solo quiero que te lares. Te lo doy en efectivo. Y no quieres que te explique. Y no quieres que te explique. Te lo quiero. Estoy bien. Te lo digo. Gracias por ver el video.